Bueno, hablemos ahora de la Corte de Colombia que rechazó el recurso preliminar presentado por el expresidente Alejandro Toledo contra el Departamento de Estado en Estados Unidos a fin de evitar su detención y extradición en el marco del caso Ecoteva. La jueza principal del Tribunal del País Norteamericano, Beryl Howard, argumentó que el exmandatario incurre en el abuso del proceso judicial para quejarse sobre no haber recibido suficiente proceso. Asimismo, señala que Toledo Manrique no cumple con sustentar su demanda, la cual presentó en otras cortes de Estados Unidos exponiendo lo que refiere a una información selectiva y engañosa.